Si se hace memoria respecto a la visibilidad de las demandas feministas, Chile era un país muy distinto hace 20 años, incluso hace 10. Locas, histéricas, colorientas, solteronas, son epítetos que se escuchaban cuando de a poco las voces feministas comenzaron a alzar su volumen. Es cierto que en púlpitos, estrados, salas y otros lugares aún se escuchan, pero son cada vez menos. ¿Y qué vemos ahora? Que uno de los pocos relatos que realmente logra unificar las muchas miradas es el que hemos compartido durante este curso, con todos los matices, la indispensable escala de los grises. La marcha del 8 de marzo de 2020 en Chile recorrió el mundo, al igual que la performance de las tesis. Existe una magia, un sentido en este relato político que ha marcado pautas en la conversación del siglo XXI. Sin embargo, en estas semanas también nos ha quedado claro que la ruta aún tiene etapas necesarias para su meta. Los feminismos dicen cuáles son, pero al final depende de ti, de mí, de todes, que este camino no se quede solo en teoría o en discursos sin acción, sin realidad. Ante ello, ¿qué harás tú? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.